Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará convencidos por ser el salvador esta noche en el estadio Cuscatlán en el marco de la sexta fecha del octogonal eliminatorio hacia la Copa del Mundo de Cataluña Una fecha que ha dejado a los países del norte colgados en la tabla y a los centroamericanos pues hechos un puñito y que además ha dejado a Jamaica como la gran ganadora porque vuelve a la pelea luego de votar a Honduras, mandarla al último lugar y previsiblemente también haberla dejado sin entrenador Marcelo de Tancur, Rodriguárez, un servidor Cristian Villalta, Diego López desde el estadio Cuscatlán Como están, un saludo para todos, un placer estar de nuevo por este espacio Pues bueno, superados por México, un partido muy interrumpido, de muy poco nivel futbolístico y en el que el salvador termina acercándose más a la realidad que va a tener en esta eliminatoria Rodriguárez, bienvenido Gustavo, con ustedes, con la gente que nos sintoniza, un mal partido en el Cuscatlán Lástimo porque hubo un lleno espectacular, pero no se pudo celebrar ni siquiera un buen Muy bien, bueno, creo que tenemos ya a nuestro colega Diego López en el estadio Cuscatlán Si es así, producción, por favor, saludemos al señor Diego López Hola Diego, qué bárbaro, buenas noches ¿Qué tal Cristian, Chelo, Rodro, amigos televidentes? El placer de saludarlos desde la fuera del estadio Cuscatlán Un partido dentro de la lógica, dentro de lo que se esperaba México muy superior a la selección Coincido con Chelo Betancourt, muy trabado, muy interrumpido Y que al final se lo lleva el equipo azteca El equipo tiene una curva que va para abajo en su rendimiento, en su frescura En la precisión del pase Me parece que no es lo mismo Es cierto, faltó Me hubiera gustado ver que Amando hiciera un poco más Me hubiera gustado ver que Dueñas hiciera un poco más Pero, no es susto, yo creo que si a México lo hubiéramos enfrentado en el primer partido El jueves pasado hubiera sido algo totalmente simple Me atrevo a decir que al menos un gol hubiéramos hecho Pero el desgaste, las lesiones Y los tres partidos en seis, siete días Nos pasaron más factura que a otras selecciones Es que además lo comparamos inmediablemente con lo que le vimos en Copa Oro Yo coincido en que no fue un gran partido de México tampoco Pero demostró oficio Y cuando tuvo que pegar Y cuando tuvo que ser un poco más preciso lo fue Y ojo, tuvo la pelota ¿Cuántos tiros al marco hizo El Salvador? ¿Habrá hecho uno? No, yo no recuerdo uno Un tiro de Larín que se fue desviado al inicio del partido Entonces te digo, México Vamos, no se fue riendo Se fue, padeció Padeció al público, por cierto Ya veremos de a cómo nos toca Puede que nos castigen la cancha O nos multen la cancha O nos multen a la federación de fútbol Padeció el juego que fue ríspido La verdad, psicológicamente El equipo mexicano estaba muy sacado de onda De varios pasajes del partido Pero al final se llevó los tres puntos, viejo Hubo varias agresiones también Rodillazo en la espalda Codazos Pocos salidos de tono de parte de los armadureños Correcto Hay que, por supuesto Una nota al pie de la página El arbitraje No creo que el árbitro se equivoca En la exclusión de Jacobo Se equivoca Pero un error de bulto Me parece Sí, incluso da la impresión de que Vamos a ver Que el mismo Al final vimos que la segunda tarjeta María de Araujo Era tarjeta María Sí Pero lo primero que dijimos acá Mientras lo vimos con los compañeros Ah, compensó Eso es algo muy común En un árbitro que quizá Dudó en sacar la primera roja Pero no La segunda María de Araujo Fue un codazo Y sí la merecía Sí, esa María estuvo bien El pendiente estuvo bien sancionado Sí, totalmente Pero sí, esa expulsión Fue, me parece, un grave error De criterio del árbitro No podemos adjudicar Ni relacionar tan directamente El desenlace del partido Cuando no ha tirado ni una vez a Marco Con esa acción Pero si se equivocó Lleva perdiendo Sí, pero sí fue un error grosero Sí, yo Habría que verlo De nuevo la jugada Pero me parece que es No va directamente En dirección a Marco El delantero mexicano Al momento en que Lo amarra Mario Jocobo Y me parecía Que todavía había Alguna opción Del Salvador De recuperarse Efectivamente En la jugada En todo caso Digamos que es muy debatible Que la jugada Que la jugada De verdad Tenía los ingredientes De oportunidad Clarísima Manifiesta De gol Podemos discutir Sobre eso Pero Menos a mí Y el feeling que me ha quedado Es que se equivocó el árbitro Que sí hubo una falta Que sí hubo un contacto Pero que no era para rojo Y no era penalti Eso tenía que En general Creo que bueno Sobre todo En esta tribu de fecha Y para octubre No es que el árbitro Haya incidido tanto En los resultados Pero los tres arbitrajes Han sido Bastante deficientes En el sentido de que Se le escapa de las manos El partido Corta jugadas Cuando no tienen que Cortarla Es decir En general Pero aunque es que Los partidos de CONCACAF Son así Vimos ahora En Estados Unidos También hubo un montón De jugadas Que con el VAR Se hubieran Igual también Hay una falta De Isaac Cortillo Esta era Naranjada Que le va con los tacos Por delante Al volante mexicano Y lo termina sacando El partido Por cierto El jugador mexicano Aquí tenemos Fecha número Siete Eso se viene Falta un mes Para que El Salvador Reciba a Jamaica Un partido que ahora Tiene una cara Decisiva De final Una cara de final Porque digamos Que están peleando Por no quedarse Penúltimo O último Y luego el martes Dieciséis El Salvador Tendrá que visitar A Panamá A donde nos esperan Con chocolates Y rosas Por cierto Todo lo que trae Y Panamá Sí La verdad Comenzamos a pagar Las visitas Que nos han hecho Entonces Yo decía ayer Que este partido Esta noche Contra México Sí Era el partido Del año Digamos Está bien Esperemos que lo recordemos Por razones Estrictamente deportivas Y no por otros temas Pero creo que Esos dos partidos De noviembre Ahí sí Si no sumas puntos Puede que matemáticamente El eliminatorio Se te acabe Sí Sumamos dos En septiembre Y tres en octubre Es Esta Sexto lugar Sí Me parece Esos dos partidos Creo que van a pintar El veintidós Eso va a sentar El tono Para el próximo año El próximo año será Tendremos más crédito Habrá alguna ilusión O simplemente Estaremos ahí Llenando Hay que decir Que por ejemplo En dos mil veintidós Son seis partidos Cuatro van a ser de visitas Ahí está la tabla México, Estados Unidos Canadá Luego Panamá Que creo que En realidad Peleará por Por esa plaza De repechaje Con Costa Rica Jamaica Jamaica o El Salvador Uno Esos dos András Quedará en pie En la próxima fecha Y los de Honduras Increíble ¿No? Sí Los colegas Hondureños Están Todos anunciando Que el profesor Coito nos sigue Sí Perder en casa En el que diga Sotanero Es muy doloroso Sí Es la verdad Toda una sorpresa ¿No? Repetimos los resultados De esta tarde Y esta noche Estados Unidos Venció dos por uno A Costa Rica Canadá Goló a Panamá Cuatro por uno Y Honduras Cayó en casa Dios tiene un plan Más grande Y más hermoso Para nosotros Sí Pronto el cielo Nos recompensará Al doble Por nuestro esfuerzo Y nuestra fe Y que ese buen día Ese gran día Con el que tanto Hemos soñado Llegará